Hola, hoy vamos a hablar de carriles adicionales. Oye Mike, ¿sabes que ayer cuando nos trajo el padre de mi amigo había muchos coches? Pero nosotros vinimos por un carril en sentido contrario, que tenía un lado con o sin fila. Claro, son carriles adicionales o reversibles. Se utilizan para ayudar a que no se formen atascos cuando hay mucho tráfico. Por ejemplo, cuando nos vamos de puente. Sí, por ejemplo en esa ocasión. Así se puede aumentar el número de coches que entran o salen de la ciudad, utilizando carriles de sentido contrario que van casi vacíos. ¿Qué tipo de vehículos pueden circular por un carril adicional? Mi tío tiene un camión muy grande. ¿Él puede circular por un carril adicional o reversible? Me temo que no. Solo tienen acceso las motos y turismo sin remolque. Mi tío también tiene una moto. Entonces cuando vaya en moto sí podrá circular por ahí. ¿Hay que utilizar algún tipo de señalización en el coche para circular por los carriles adicionales? Sí, tanto de día como de noche se debe llevar encendida la luz de cruce. ¿Y hay alguna limitación de velocidad en estos carriles? Sí, la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Mi profe de gimnasia pone los mismos conos en el patio. Es para ir por un carril reversible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!